Soy más guapo que Dios Y las análogas mi mamás Tanto como ha estado Pero le han soplado Los páticos y yo Paseo a mi también El mío Y las pupis me hecha a flores Cuando lo llevo a la limpa A mi también Tanto guapo tan hermoso Casi tanto como yo Enamorando o listeando Todo de lo sucio Los pequeños insectos Y las ásparas Los involutorios Enamorando a los puntios Aquí, aquí Y yo Dejando simplemente Que la gente nos adore Con el pelo Tan suave Y volamos Volamos Y yo Y mi también Y yo Y mi también Y yo Y mi también Y yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.